Clasificatorias al Nacional de Muay Thai, auspiciado por Gabriel Mazzetti vs Mauricio Valdés. Cabe mencionar que los ganadores de estas peleas van a ganar, van a clasificar directamente al Nacional de Muay Thai en noviembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bailando! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo, tiempo! ¡Galador de esta pelea, Gabriel Macendi del F-14! ¡Un fuerte aplauso, por favor!